Música Vamos con lecho Listo Ya, le quedo también guardado Listo Un momento, es que no ha rendido Eh, creo que uno suyo 3 Listo Tienes la voz brecita entonces Si, si Listo Listo Llega a la ciudad de Armenia El concierto de conciertos Los papás del reggaetón Compartiendo en tarima giratoria Wisin y Yandel J Balbi Y Alcaldi Dariyaki Una noche mágica llena de Benlín Y Perrero Estadio San Canario Sábado 3 de Noviembre Invita Flecho FM Soy el Flecho FM de la radio Tengo a la ciudad de Armenia